Voz de la Paz Colegamos El Hijo Colegamos El Hijo El Hijo Seguimos El Hijo Así que se va a hacer un poquito Sí Cuál es el que se va a dar Maestro Manzanero Muchas gracias por compartir con un servidor Esta canción tan hermosa Lo que su corazón dictó para todos los enamorados Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo Es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme Con el susurro vengo a hablar Tierno y despacio Dormir contigo Es conocer la dimensión que tiene un verso Saber que sueño Y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo Que maravilla Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión De que despertaré mañana Con el calor Y un nuevo día En mi ventana Fue algo hermoso amor Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo Y el terciopelo Y el terciopelo que me brinda tu regazo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo